Hola, hoy vamos a tener un entrenamiento acerca de cómo utilizar las herramientas del examen de estado de STAR que usted va a tomar en la computadora. Ok, cuando usted llega a la computadora, usted va a tener una pantalla como esta. Te voy a apretar Practice. En esta pantalla, usted va a seleccionar el año. 2017. 2017. Va a seleccionar End of Course EOC. Va a también seleccionar Inglés 1. Y también va a seleccionar All PNP. Y va a apretar Login. Una vez que prenda la computadora o el programa, usted va a ver esta pantalla y usted va a hacer clic aquí donde dice Speak. Y usted debe escuchar la computadora leer la frase. Si tú lo escuchas bien, aporta Yes, que lo escuchaste. Y si no, levanta la mano y deja a la persona en el salón que está encargada del examen saber que no está funcionando. Ok, pero como funcionó, vamos a apretar Yes. Y entonces aquí empieza el examen del estado. Ok. Y vamos a apretar Next para la siguiente página. La primera página es de Declaración de Honor. Que básicamente usted está de acuerdo que no va a hablar ni recibir asistencia para tomar ese examen. Apertamos ahí, decimos que estamos de acuerdo y seguimos adelante. Las próximas tres pantallas van a ser las instrucciones que la persona encargada va a leer o va a pedir que usted lo lea. Básicamente voy a explicar todas las herramientas. Entonces no necesita poner tanta atención a esta página, pues que voy a explicar con más detalles paso por paso. Entonces aquí muestra más o menos lo que voy a explicar. Entonces voy a adelantar también la siguiente página y la siguiente página. Básicamente esas son las instrucciones. Y el maestro o maestra en el salón va a esperar que usted tenga esta pantalla para que todos estén al mismo punto antes de empezar el examen. Básicamente las tres páginas anteriores solamente eran como instrucciones de que yo voy a explicar paso por paso aquí en este entrenamiento. Ok, vamos a apretar Next y vamos a empezar el examen. Ok, entonces la primera parte del examen de inglés es de escribir. Y lo que pasa aquí, vemos esta pantalla y vemos el texto que tenemos que leer. Entonces tú ves, tú puedes ir de arriba para abajo y mirar todo el texto. Ok, aquí van a aparecer las preguntas. Tú apretas Next. El texto sigue, pero ahí aparece la primera pregunta. Entonces voy a demostrar las herramientas disponibles para usted en este momento. Una de las herramientas es el Guideline. Guideline, si tú haces clic, es como una regla. Muchas personas les gusta leer con una regla porque es más fácil de no brincar una línea a la otra. Entonces esto usted puede utilizar para leer tanto la lectura, puedes prender la regla para que no se mueva, o también puede soltarla y mover como tú estás leyendo. Ok, tú también tienes una regla para leer la pregunta. Ok, entonces aquí se aperta en el botoncito aquí donde está este círculo y ahí lo prende y desprende. Ok, si tú haces clic aquí, selecciona la respuesta y aquí selecciona la otra respuesta. Ok, si tú quieres apagar el Guideline, solamente prenderlo de nuevo y ahí lo apagó. El siguiente botón es el Eliminador, Eliminator. Vamos a suponer que al considerar esas preguntas, tú no sabes exactamente cuál es la respuesta, pero sabes que la letra C no es la respuesta. Entonces vamos a apertar y eliminar la letra C. Eso quiere decir que si yo tengo que adivinar entre las alternativas, yo sé exactamente que la C claramente no es la respuesta. Entonces voy a intentar la A, la B o la D. Y si yo decido eliminar otra respuesta, yo puedo entonces hacer el clic. Si yo quiero apagar o borrar la X, solamente hacer un clic nuevamente y ahí se apagó, se borró. Ok, entonces vamos a suponer que yo seleccioné estas dos alternativas y yo no estoy seguro cuál de las dos es, pero yo sé que estas dos aquí no son la respuesta. La siguiente herramienta es el lápiz. Si tú quieres escribir algo con el lápiz o sublañar, tú puedes utilizar el lápiz. Aunque mi opinión personal es que el lápiz es muy difícil escribir con él, entonces yo evitaría de usar el lápiz. Si tú quieres sublañar alguna cosa, lo que puedes hacer es mejor hacer esto. Solamente con el mouse o con la flecha aquí, hace el clic y sublañar lo que tú quieres sublañar. Y ahí entonces soltalo y aperta Highlight y ahí entonces sublañe con esto. Si tú ves, hace una línea bien recta y derecha. Yo puedo sublañar tanto el texto como también las respuestas. Ok, si yo quiero borrar, solamente hacer clic y erase las Highlights. Ok, entonces ya hablé sobre el Guideline, hablé sobre Eliminator y sobre el Pencil. Voy a hablar un poco sobre Speak. Vamos a suponer que tú quieres leer este texto. Si tú haces el clic y hace Play, la computadora va a leer para usted todo el texto para ti. Si usted observa, hace Play. Ok, entonces ahí usted puede hacer eso para leer todo el texto. Si tú sientes que la persona está hablando muy rápido, usted puede hacer clic en el audio y disminuir la velocidad de cómo la persona habla. Y entonces ahora la persona habla más despacio. Ok, pero voy a poner una velocidad más o menos normal. Ok, la idea es que muchas veces en el proceso de aprender inglés, muchas personas entienden el escuchar primero do que entender al leerlo. Entonces, si tú necesitas una ayuda en leer algo, quizás al escuchar a una persona leyendo, va a poder entender mejor lo que quieren decir. Ahora, si tú quieres leer una palabra, no leer todo el texto, solamente una palabra, tú haces clic aquí. Y vamos a suponer que yo quiero saber cómo se dice esta palabra, drivers. Yo hace clic y ahí en la computadora solamente leía esta palabra. Ok, si yo también quiero leer solamente, vamos a poner aquí, yo voy a sublañar esta frase. Y si yo quiero, si tú ves, tiene la opción de highlight, tiene la opción de hablar. Entonces, Entonces, la computadora solamente le dio la frase que yo quería que lo leera. Ok, muy bien. Entonces, ya hablamos sobre la herramienta de hablar. Ok. Vamos a hablar un poco sobre estas líneas sublañadas. Toda vez que tú ves esa cosa, esas palabras sublañadas así, con una línea abajo, entonces puedes hacer el clic y la computadora te va a ayudar. Que en este caso, la computadora te dice dónde está la sentencia 5. Ok. Si tú buscas en el texto, la sentencia 5 está aquí. Pero hacer el clic aquí, la computadora automáticamente trajo de inmediato a ti. Y también tú puedes hacer el clic. Y la computadora puede leerlo para ti también. Ok. Entonces, en esta pregunta hay una ayuda en que cualquier cosa que está sublañada es una ayuda. Puede ser que te va a mostrar una referencia a la frase que se refiere. También puede ser una foto, una definición o algo para te ayudar a entender el problema. Entonces, sepa que cualquier cosa sublañada es una ayuda que tú tienes derecho de recibir durante este examen. Entonces, vamos a suponer que yo consideré esta pregunta y todavía no estoy seguro de cuál es la respuesta. Pero yo sé que yo no voy a hacer la letra C ni la D. Entonces, una cosa que voy a hacer es voy a... Yo puedo hacer dos cosas. Puedo adivinar. Vamos a suponer que yo adivino la letra A. Y se ve, cuando marqué la letra A, se puso en negro aquí el 1. Yo puedo dejarlo en blanco. Ok. Y regresar después. O también yo puedo poner una flag, una bandera. ¿Por qué? Porque yo eliminé dos alternativas. Entonces, tengo una gran chance de después regresar y analizar un poco más ese problema. Y entonces, decidir una mejor respuesta para eso. Entonces, voy a poner un flag para que yo sepa que yo necesito regresar aquí y tengo una buena chance de adivinar. Entonces, voy a dejar esa pregunta por ahorita. Y voy a pasar a la siguiente pregunta. Si tú observas, esto es una pregunta 1. Este texto aquí, si tú ves, este texto va a tener 5 preguntas. De 1 a 5. Observen que cuando voy a pasar para la pregunta número 2, el texto va a seguir aquí, pero la pregunta va a cambiar. Si tú ves, el texto quedó aquí y la pregunta cambió. Entonces, aquí tengo otra pregunta. Y aquí, por ejemplo, si tú ves, tengo 3, 4 palabras sublañadas. Entonces, la palabra aquí está diciendo, ¿cuál palabra o frase puede mejor reemplazar in the end in the sentence? Está hablando de la sentencia 10. Entonces, vamos a mirar sentencia 10, ¿verdad? Sentencia 10 está aquí. Pues, ¿de cuál de esas palabras es la mejor para cambiar, para reemplazar in the end? Pero observen que la pregunta hace. Si yo aparto la letra A, la computadora copia la frase 9, copia la frase 10, pero en vez de poner in the end, cambió con la palabra que ellos están sugiriendo. Y que ustedes tienen que determinar si esa es la mejor opción. Usted también puede escucharlo. So, si tú ves, la computadora te puede leer para ti, para tú hacer la decisión. Y de ahí, si tú haces la letra B, hace la misma cosa, copia la 9 y la 10, pero en vez de in the end, cambia con in fact, lo mismo con however y lo mismo con instead. Y así usted puede mejor hacer la decisión. Lo bueno es que la computadora te deja saber exactamente dónde debe ocurrir el cambio y te da la oportunidad de escuchar. Entonces, es una gran ventaja que usted tiene de utilizar la computadora. Entonces, voy a apagar aquí. Aquí también hay un botón. Si tú quieres hacer una nota, vamos a poner, quiere escribir algo. Voy a escribir mis notas aquí. Y entonces, si yo quiero escribir alguna nota, puedo escribir aquí. Y de ahí, cuando lo cierro, y si lo abro de nuevo, mi nota está ahí. También, si yo voy para la pregunta 3, como por ejemplo aquí abajo, cambia para el número 3. Y vamos a poner, regreso al número 2. Y abro la nota, la nota todavía está ahí. Esta nota es solamente para la pregunta número 2. Y cada pregunta tiene sus notas, ¿ok? Sepa que usted también va a tener papel y lápiz durante el examen. Y va a poder, entonces, escribir en su papel también. Pero sepa que durante el practice test, usted no, aunque puede seleccionar aquí en la computadora, usted va a tener que escribir su respuesta en un papel de respuestas que te van a dar. Porque eso es para practicar cómo utilizar la computadora. En el día oficial del examen, usted va a poder dejar sus respuestas en la propia computadora. Pero para el día del examen de práctica, usted va a practicar en la computadora, pero la respuesta va a tener que poner en el papel. Para que entonces, después los maestros lo cualifiquen y puedan dar mejor asesoría. ¿Ok? Entonces, sepa que por ahorita usted va a poder utilizar la computadora solamente para ayudar a encontrar la respuesta. Y después copiar la respuesta al papel. En el día oficial del examen, usted solamente va a necesitar usar la computadora. Y entonces, usted va a hacer clic, tú dejas ahí, y de la computadora va a grabar su respuesta. Ok. Entonces, vamos a suponer que yo escogí la letra C. Y vamos a seguir adelante a la siguiente pregunta. Ok. Observen que voy a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí está diciendo, ¿cuál es la manera más efectiva para juntar la sentencia 15 y 16? Entonces, si tú quieres ver aquí, aquí tiene las dos sentencias. O si quieres mirar aquí, ahí están las dos sentencias que son igualitos a lo que está aquí. Y de ahí, ahí dice, ¿cuál serían las mejores alternativas? Ok. Vamos a suponer que yo sublañar, voy a sublañar algo aquí. Vamos a suponer que voy a sublañar. Entonces, recuerda de hacer clic, soltar, preso Highlight. Ok. Vamos a suponer que yo selecciono la letra C también aquí, por el número 3. Y voy a pasar por el número 4. Ok. Observen que yo había sublañado esta frase en la pregunta anterior. Y eso se quedó sublañado. Ok. Entonces, sepa que cuando sublaña el texto, va a quedar grabado en todas las cinco preguntas. Ok. Y si quieres apagar, entonces solamente apertar, Erase Highlight. Y ahí se apagó. Ok. La siguiente pregunta también, de nuevo, tenemos tres sentencias. Si tú haces el clic, te ayuda a saber lo que está diciendo el problema. Entonces, sepas que estas son todas ayudas que usted puede recibir. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿dónde que esta frase debe ser inserted? ¿Dónde debe ser colocada? Entonces, opuesta. Entonces, vamos a poner, después de la sentencia 13. O, después de la sentencia 14. O, después de la sentencia 17. O, no se debe agregar nada. Entonces, la computadora te ayuda a localizar y saber exactamente lo que está pidiendo la pregunta. Ok. Entonces, vamos a poner que yo escojo la letra B. Y, vamos a seguir adelante. Mira que aquí, aquí está diciendo, Tracy has included a redundant sentence. Está sublañado. Y aquí, no te da una referencia al texto, pero sí da una definición. Aquí dice que redundant sentence es una sentencia that contains an idea that is repeated and therefore not needed. Que una sentencia redundant es una sentencia que contiene una idea que es repetida y entonces no necesaria. Entonces, ahí hay un ejemplo de que la parte sublañada es una definición. Aquí es un ejemplo de que la parte sublañada muestra dónde es que estaría la redundant sentence. ¿Sería la 18? ¿O sería la 19? Esto muestra ahí cuál sería la frase repetitiva que tú le gustaría eliminar. ¿Ok? Entonces, tú puedes escoger entre las diferentes alternativas. Solamente, por ejemplo, voy a seleccionar coger una respuesta. Un semestre selecciono la letra C. Entonces, tú ves, yo seleccioné, en esta sección del examen, tuve cinco preguntas, contesté cinco y hay una que dejé una bandera. Voy a pasar a la siguiente cuestión. Y si tú observas, va a ser un nuevo texto. Las preguntas seis y nueve tienen un diferente texto. Entonces, vamos a ver qué pasa. La primera cosa que pasa cuando empieza un texto es que no hay preguntas. En la primera página no hay preguntas. ¿Ok? Y entonces, aquí es como la anterior, que hay partes sublañadas. Usted puede utilizar como ayuda. ¿Ok? Entonces, siempre esté de alerta a cualquier cosa sublañada que estas son ayudas para ti. Voy a dejar esto en blanco para seguir adelante con los ejemplos y las otras herramientas que tenemos disponibles. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la catorce. Y vamos a seguir adelante. Mira aquí. Esta aquí tiene todas las alternativas que están sublañadas. Y aquí dice, ¿cuál de estos detalles mejor sigue y apoya la sentencia 22? Si tú ves, puedes bajar hasta la sentencia 22. Está aquí. Y si tú haces clic, hasta te dice, aquí estaría la sentencia 22 y aquí cómo seguiría la sentencia. Usted también puede escucharla. Si tú decides que no es esta, intenta la otra. Lo mismo se hace. Se pasó aquí. Agregaron la sentencia para ver cuál sería la mejor alternativa. Entonces, lo mismo pasó aquí. Y aquí. Entonces, vamos a suponer que yo escojo la letra B. Entonces, vamos a poner la letra B. Voy a seguir adelante. Aquí. Aquí está diciendo, The meaning, el significado de la sentencia 24 es, no está claro. Para calificar esta sentencia, necesitamos cambiar de y para cuál. Para esta palabra, some advertisements. Entonces, aquí, si tú ves la página 24, en vez de poner la palabra de, está preguntando si es mejor cambiar por la palabra some advertisements. ¿O sería mejor cambiar por la palabra various women? ¿O sería mejor cambiar por la palabra sports companies? Entonces, aquí, la computadora está te dejando saber que, está te ayudando, dejando saber que, en vez de la palabra day, vamos a sustituir por una de estas. Y cuál de estas sería que, mejor, aclararía el tema o la idea de la sentencia. ¿Ok? Voy a dejar eso en blanco. Voy a poner un flag. Recuerda que, no estoy seguro, si quiero eliminar, puedo eliminar una o dos sentencias. ¿Ok? Entonces, pongo el flag para que, me ayude a recordar. ¿Ok? Debo seguir adelante. ¿Ok? Una cosa diferente. Empezamos un nuevo texto. Pero si te observas aquí, hay una parte con este símbolo. ¿Eso quiere decir que, aquí arriba, si tú quieres que lo lean, pueden leer. Perdón. Si tú, al sublañar aquí, tú puedes leerlo y escucharlo. Entonces, vamos a apertar. Pero, la parte de abajo aquí, si tú intentas sublañar, no te va a dejar hacerlo. Si tú ves, solo déjalo, solamente aquí se pone highlight y solamente se pone erase, pero no se puede escuchar. Entonces, esta sección del examen, esta de 10 a 13, 14 a 18, no se puede escuchar. Solamente se puede leer. La única cosa que puedes escuchar es la instrucción, es aquí. ¿Ok? Y, entonces, ahí vamos a empezar las preguntas. Y, la razón que no se puede escuchar es que, aquí va a dar un examen más sobre la gramática. Entonces, si no quieren que ustedes dependan tanto al escuchar, para encontrar su respuesta. Pero, sí en la habilidad de leerlo y saber cuál es la palabra más apropiada gramáticamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en la sentencia 2. Entonces, aquí está la sentencia 2. ¿Cuál de los cambios debe ser hecho en la sentencia 2? Entonces, si tú apertas la letra A, tú en vez de hardly, vamos a cambiar para really. Si tú ves aquí, sentencia 2, tiene 300 miles isn't hardly that far. Y aquí está diciendo, 300 miles isn't really that far. ¿Ok? Recuerda que aquí no puedes escuchar, pero tú puedes leerlo. O, si no, aquí está diciendo para borrar la palabra soul. Aquí está diciendo para agregar una coma después de la palabra plants. O aquí para no hacer ningún cambio. ¿Ok? Entonces, de ahí tú haces la decisión y seguimos adelante. ¿Ok? Entonces, en esta sección, tanto como la siguiente, va a ver muchas de esas preguntas. Y no quieren que usted pueda escuchar, pero sí pueda leerlo, hacer la decisión cuál es el mejor cambio. ¿Ok? Lo bueno y la ventaja de este programa es que te ayuda a saber exactamente dónde va a ser el cambio. ¿Ok? Entonces, va a facilitar entender lo que está preguntando la pregunta. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Entonces, tú ves, ahí, mismo tipo de preguntas de cuál es el mejor cambio. Entonces, y estamos en la pregunta 13, que va a ser la última pregunta de este texto. Y si tú ves, vamos a empezar un nuevo texto. Y entonces, ahí estamos empezando un nuevo texto. Recuerda que cuando empieza un nuevo texto, la primera página no aparece. Por si hacer clic, ya apareció la segunda página. Este texto, como le había dicho, no se puede escuchar de aquí para abajo. Pero sepas que cada parte que está sublañada es una ayuda. Entonces, voy a seguir adelante. ¿Ok? Y ahí empezamos, llegamos a la parte 19, que es la composición. ¿Ok? Si tú ves, la parte 19 es solamente una pregunta porque es de ahí donde vas a escribir. Aquí tenemos algunas cosas extras. ¿Ok? Si tú ves, tenemos este símbolo aquí. ¿Ok? Y toda vez que tienes ese símbolo, sepas que al apertar ese botón, hacer clic en ese botón, lo que la computadora va a hacer es, si tú ves todo ese texto aquí, que es un poco complicado, si tú haces clic, la computadora reescribe esta frase de una manera más sencilla. ¿Ok? Aquí, si tú quieres, puedes sublañar. Y no puede highlight, no puede erase, pero se puede hablar. Entonces, se puede escuchar todo. Ok, entonces, ya, entonces, sepas que cualquier cosa, toda vez que ves este círculo con, con ese símbolo, puede hacer clic y va a ser una frase más sencilla. ¿Ok? Sepa que en esta parte, la parte más importante es aquí, que escriba un ensayo explicando lo que dice aquí. ¿Ok? Entonces, sepa que aunque te dan esta información, la parte del ensayo, la parte más importante aquí, donde te da el comando, que es describir el ensayo. ¿Ok? Observe también que aquí tenemos dos palabras, o grupo de palabras sublañadas. Aquí, por ejemplo, most effects, puede ser cambiado por una palabra más sencilla, como best. Improve the quality of people's life. Make people's lives better. Y también puedes escucharlo. Otra cosa. Na práctica del examen, usted va a escribir en el papel. Usted va a mirar aquí y va a escribir en su papel. No día oficial del examen, usted va a escribir su ensayo aquí en la computadora. ¿Ok? Entonces, I will write my essay here. I can write very well on the computer. So, if you notice right here, as you are writing. Como tú puedes ver aquí, al escribir su ensayo, esta barra azul empieza a crecer. Como también, aquí hay un contador de caracteres, demostrando que tú estás escribiendo. Entonces, si tú observas, si yo empiezo a apretar botones, este número está creciendo. La meta es llegar a un número cerca de 1750. ¿Ok? O, por lo menos, llegar a un poco más de tres cuartos de la barra. ¿Ok? Si tú estás escribiendo en la hoja de papel, sería como llegar a tres cuartos del espacio proveído. ¿Ok? Entonces, sepa que en el día del examen de estar oficial, tú vas a poder escribir aquí en la computadora. Pero en el día de práctica, usted va a escribir en el papel. ¿Ok? Lo avantaje de escribir en la computadora es que usted puede borrar fácilmente. Y su letra se ve bien bonita, pues que no hay problema de aquellos que escriben muy chicos, muy grande. Y tampoco cuando tú borras, no va a haber manchas ni nada. ¿Ok? Eso va a ser la ventaja de cuando escribes en la computadora. ¿Ok? Pero sepas que para poder ir bien en el examen, tiene que escribir por lo menos más de tres cuartos del espacio proveído. Entonces, en la computadora tiene que llegar aquí más o menos a tres cuartos. En el día de práctica, no escribe en la computadora, pero escribe en el papel. ¿Ok? O si quieres, puede escribir aquí en la computadora, pero va a tener que pasar en el papel para que el maestro corrija. ¿Ok? Una cosa extra que hay en esta página es el writing checklist. Si tú haces clic, aquí hay una lista que te hace recordar los puntos principales que tú quieres incluir en su papel. ¿Ok? Por ejemplo, ¿Did I write one of two sentences that clearly explain the main point of my paper? Yo escribí una o dos sentencias que claramente explica el punto principal de mi papel. ¿Todas mis sentencias ayudan al lector a entender el punto principal? Yo escribí mis sentencias en orden para que hagan sentido. Yo utilicé detalles específicos y ejemplos que desarrollan mis ideas. Yo usé palabras específicas que me ayudaron claramente explicar el punto principal. Yo escribí en sentencias completas usando letras mayúsculas y puntuación correcta. Y yo escribí las palabras correctamente. Entonces, aquí hay algunas cosas para que recuerden. Y otras cosas que tú quieres asegurar de un buen ensayo tener. ¿Ok? Y tú puedes hacer clic si tú sientes que eso está bien. Y así chequear su propio trabajo para asegurarse que va a poder tener un buen ensayo para su examen. ¿Ok? Ahora, recuérdense que tú quieres llegar aquí hasta más o menos tres cuartos. Pero al solamente escribir dos sentencias, ya se llenó de negro aquí la pregunta. Y parece que ya lo terminé. Pero no lo terminé porque yo quiero llenar esto hasta llegar a más de tres cuartos de la barra. ¿Ok? Entonces, tomen mucho cuidado de no se equivocaran y pensar que la 19 está completa. Cuando realmente todavía no está completa. ¿Ok? Pero voy a seguir adelante para demostrar otras herramientas del examen. Entonces, seguimos adelante. Ahora vamos a empezar la sección de lectura. ¿Ok? Esta sección 20 a 39 va a ver dos textos. Si tú ves, tengo texto este. Y si hago clic aquí, tengo el segundo texto. Entonces, voy a hacer clic en el primer texto. Pero todavía no hay pregunta. Entonces, sigo adelante. La pregunta 20 está hablando de Hunger for Books. Entonces, está hablando sobre el primer texto. Y hay preguntas sobre ese texto. Si recuerdas, no voy a poder escuchar aquí. Pero mira, qué interesante. Aquí no se puede escuchar, pero hay palabras en el texto que están sublañadas. Por ejemplo, Banners. Ahí muestra una foto de un banner. Mobiles. Muestra una foto de un mobile. ¿Ok? Long sense. Muestra una palabra más simplificada. Entonces, aquí hay muchas palabras. Perdón. Que están sublañadas. Y que usted puede hacer el clic. Entonces, sepa que todas esas cosas sublañadas son palabras que te pueden ayudar. ¿Ok? Ahí muy bien. Y sepas que en esta sección siempre va a estar diciendo. Estamos hablando de este texto. Para que usted sepa exactamente de qué texto estamos haciendo las preguntas. Y a seguir adelante. Todavía seguimos hablando del mismo texto. ¿Ok? Todavía hablamos del mismo texto. Pero quiero que observen de que de acá a poco va a cambiar de texto. ¿Ok? Entonces, aquí sigue el mismo texto. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Mesmo texto. Mesmo. El mismo. ¿Ok? Si tú observas, la pregunta anterior estaba hablando de Hunger for Books. Y de repente cambiamos para Low Tech Appeal. Que es el segundo texto. Pero la computadora automáticamente cambió, aquí en este lado, al texto que corresponde. Si tú observas, si voy para el anterior. El texto está hablando sobre Hunger for Books. Si sigo adelante, está hablando por el segundo texto. Y de nuevo tenemos palabras sublañadas. Que recuerden que pueden ser fotos. ¿Ok? Pueden ser palabras más simplificadas. ¿Ok? Entonces, sepa que hay muchas cosas que pueden pasar en las palabras sublañadas. Entonces, vamos a seguir adelante. ¿Ok? Entonces, si tú observas, las siguientes preguntas va a ser sobre el texto 2, aquí. Pero, va a llegar un momento. Entonces, voy a seguir adelante para demostrar que va a decir aquí que va a ser sobre los dos textos juntos. Entonces, vamos a observar. Estoy siguiendo adelante. 33, 34. Todavía, mira. Aquí empezó. ¿Está viendo? Hunger for Books y Low Tech Appeal. Entonces, aquí está preguntando sobre los dos textos juntos. Entonces, usted puede. Usted de ahí tiene que analizar los dos textos. Por eso, te da acceso a los dos textos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, aquí sería una pregunta. Si usted seleccionó una respuesta, puede hacer el click. Seguir adelante. ¿Ok? Entonces, sepas que en esta sección son dos textos. En el principio es sobre un texto. En la segunda mitad es sobre el segundo texto. Y en el final es sobre los dos textos juntos. ¿Ok? Voy a seguir adelante. Y ahí llegamos al otro texto. Seguimos también de nuevo que no podemos escucharlo. Solamente esta parte se puede escuchar. Pero sepa que hay muchas cosas aquí. Que se puede ver fotos. Se puede ver definiciones. Se puede ver palabras simplificadas. ¿Ok? Sepa también que tú tienes acceso a un diccionario bilingüe durante el examen. Si tú quieres mirarlo. Y también un diccionario en inglés. Tú también puedes usar eso. Además de todo la ayuda que te dan durante el examen a computadora. ¿Ok? ¿Ok? Creo que eso es todo lo que hay. Los recursos disponibles para ti. ¿Ok? Entonces, sepas que en el examen del estado. Los dos primeros son textos que se puede escuchar. ¿Ok? Tanto las preguntas como el texto. Ya las segundas dos secciones son textos en que no se puede escuchar. Pero hay muchas cosas que usted puede mirar haciendo clic. Que te va a recibir ayuda. La pregunta que solamente tiene un número. Es donde vas a hacer la composición. Y esta de aquí es la sección donde va a tener dos textos. Y aquí va a ser más dos textos. Si no puede escuchar. Pero hay mucha ayuda dentro del texto y las preguntas. Ok. Cuando tú llegas al final del examen. Tú puedes. Tú va a llegar a esta sección de Review and End. Y aquí tú vas a poder mirar todas las preguntas que has contestado. Y las que faltan contestar. Todas las que están en negro son contestadas. Las que están con flag son preguntas que tú marcaste para repasar. Y las preguntas que no están en negro son las que no están contestadas. Cuando tú miras esto. Tú puedes apertar la pregunta 6. Y la computadora te lleva. De inmediato a la pregunta 6. Y vamos a poner. Tú decides que es la letra B. Y a hacer clic. El 6 ya fue contestado. Si yo regreso a Review and End. Tú vas a ver que la pregunta 6 ya está contestada. Entonces. Al final del examen. Oficial. Tú quieres que todo esté llenado. Sepas que en un día de práctica. Usted no va a hacerlo en la computadora. Aunque tú puedes marcar en la computadora. Pero la respuesta tiene que ser marcada en el papel. ¿Ok? Sepa también. Que la 19 es su composición. Y que aunque esté en negro. Asegúrese. De hacerle clic. Y asegúrese que todo está escrito. Hasta llenar tres cuartos del cuadro. En el día de práctica. No vas a hacer en la computadora. Pero vas a tener que escribirlo. En el lápiz. Y papel. Pero en el día oficial. Vas a poder escribir en la computadora. Una vez que ha terminado. El examen. Todo va a estar lleno. ¿Ok? Te va a entregar su papel de respuesta. A la persona que está encargada del salón. Y la persona también va a mirar esta pantalla. Para ver que todo está seleccionado. Y una vez que está todo seleccionado. Te va a apertar en test. Te va a hacer clic. Y submit. ¿Ok? Y de ahí el examen se acaba. ¿Ok? Entonces. Eso es el entrenamiento de hoy. Gracias por su atención. Y tengan un buen día. Y de ahí.